Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido donde estaremos hablando cuándo será y la fecha de estreno del Señor de los Cielos 8, donde todo estará bien claro para una octava temporada, donde los casillas vendrán de atrás a poder acabar con el cabo. Y no obstante eso, sino que ya está confirmado de que Aurelio Casillas regresa a esta octava temporada. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Un trato en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy. Hoy le estaremos hablando de cuándo y cómo será la octava temporada del Señor de los Cielos. Y es que como ya han visto en las redes sociales, Rafael Amaya ha dado las declaraciones de que ha tenido un buen acercamiento con Telemundo para en este 2022 filmar lo que será la octava temporada del Señor de los Cielos. Rafael Amaya ha manifestado de que la octava temporada vendría con un nuevo Aurelio Casillas, este reviviendo de las cenizas para poder venir a cobrarle al cabo todas las maldades que este le ha hecho a la familia de los casillas. Rafael Amaya al mismo tiempo recargó de que este tiene otros proyectos, pero principalmente será el del Señor de los Cielos, ya que este se estaría grabando prácticamente en marzo de este año, según sus declaraciones. En este mismo canal de YouTube está la entrevista exclusiva donde él da esta primicia. Ahora Rafael Amaya está decidido a regresar a lo que será la octava temporada del Señor de los Cielos. Y es que esta vez los casillas tendrían un nuevo renacer para poder vengar al cabo en lo que podría ser la batalla final de esta saga. Pero, ¿qué pasará si en esta saga muere el cabo? Pues claro que aquí le diremos una primicia, y es que podría estar renaciendo un nuevo enemigo de los casillas, que éste podría venir a vengar la muerte del cabo, en lo que éstos estarían enfracados en una gran, pero gran batalla, para poder acabar con los casillas. Pero, al Rafael Amaya dar las declaraciones de que Aurelio regresará nuevamente, y es muy posible de que Chacorta y su nuevo hijo regresen también a esta octava temporada. Todos nos dejan un gran hecho de que la octava temporada se celebrará en este año, aproximadamente, para estrenarse en octubre del 2022. Aurelio Casillas, esta vez tendrá una nueva imagen, al saber que se ha cambiado el rostro, pero seguirá siendo el mismo Rafael Amaya, este que ha dicho que está loco por volver nuevamente a la serie que lo dio a conocer, a nivel mundial, está desesperado, porque ya las grabaciones comiencen este año, donde Ismael y su hermano también tendrán un nuevo rol, para poder acabar con lo que es el cabo. Pero ahora, Rutila, al estar en el lecho de muerte, Aurelio Casillas tendría que llegar lo más pronto posible, para poder salvar lo que es el pellejo de la familia de los Casillas. Pero Aurelio está más que preparado para poder venir a acabar con los Casillas. Telemundo ha tirado varios ideos, promocionando de nuevo que viene el Señor de los Cielos, y esto es animando a las personas para que se vayan nuevamente involucrando con lo que será una nueva octava temporada del Señor de los Cielos. Y es que ya todo está dado para que una nueva octava temporada pueda volver a resurgir, ya que Rafael Amaya tuvo su primera participación, luego de dos años y medio fuera de los escenarios en lo que fue la serie de Malverde. Quien Luis Elkowitz es el escritor de ambas series. Ahora Rafael Amaya está más que preparado para volver a reencarnar lo que es el Señor de los Cielos. Pero esta vez todo estará listo para que los Casillas puedan volver a darle la batalla a su enemigo, El Cabo, en lo que será la última batalla de la serie. Esta vez se nos queda más que claro de que Rafael Amaya y la productora de Telemundo están llegando a un acuerdo multianual para poder fijar nuevamente lo que será una octava temporada del Señor de los Cielos. Y es que Rafael Amaya lo ha reiterado en varias ocasiones, tanto en sus redes sociales como también en varios programas de televisión. Y es que ya todo está dado para que esto se dé y las grabaciones de la octava temporada del Señor de los Cielos estén próximas a lo que será el paso de este año. Así que todos preparados con lo que viene en la octava temporada del Señor de los Cielos, donde toda la artillería pesada de los Casillas estará pendiente para volver a retornar y acabar con El Cabo, quien escapó herido y no se dejó ver más. Pero los Casillas ya lo tendrán a punto de mate. Así que ninguno de nosotros nos podemos perder esta octava temporada del Señor de los Cielos y todo estará dado para que la familia de los Casillas puedan apresar a El Cabo. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarle tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos!